...de nuestra sociedad y promover modelos que sirvan para incentivar a aquellos estudiantes universitarios que tanto en su actividad académica como en la competición deportiva han demostrado un alto rendimiento a las premiadas y a los premiados en esta segunda edición de los premios cuyos méritos paso a detallar. ...sus mayores logros los ha conseguido... ...muchísimas gracias, es un honor estar aquí recibir este premio... ...en la modalidad de Bola y Playa, en 2013 fue tercero en el circuito Madison... ...en la modalidad de Bola y Playa, en 2013 fue tercero en el circuito Madison... ...realiza la entrega el Presidente Don Fernando Clavijo... ...y bueno, espero que se pueda seguir haciendo a posteriori... ...para los que puedan seguir practicando y estudiando en el circuito... ...combró una cuarta posición en el Campeonato del Mundo... ...con nuestros premios para seguir animando al resto de estudiantes... ...Cross Country Olympics de 2016... ...luta de Canarias, recoge el premio... ...de aquel... ...el Campeonato de España Junior... ...recoge el premio Carolina... ...15 se proclamó Campeón Internacional de Lucha Canaria... ...y en 2017 Campeón Mundial... ...darle las gracias por comprometerse con el talento, con la juventud... ...y sobre todo con la excelencia, ustedes son el ejemplo... ...de lo que queremos para Canarias... Gracias.